En la madre Si le dije que iba a hacer algo malo, pero me iba a pasar de su unido Si, pero ahorita aguanto, la muñeca de adentro Pero al escenario hay que salir así Y los opioides te ponen chido Ay, no mames, eso se me herdió Te voy a dar el opósito Tú querías ser Rita desde el principio Un video en donde por primera vez se volaron mi uña en el escenario ¿Quieren averiguar cómo? Por favor, quédense en el video hasta el final Es que se fue mi uña, güey Sí, por eso En la madre Ahorita ya las van a traer Como que me den las casitas Sí Como para detener que me sangre Me piso sin querer Y creo que se llevó un pedazo de mi uña Nada más, no me voy a poder quitar la ropa No sé si ponerle algo nada más que haga presión Para que no me sangre Que va a ser un poco inevitable Sí ¿Te puedes quitar el zapato? El zapato sí La media no No, el zapato Vamos a ver cómo está Híjole No, ¿y luego cómo lo meto? Meterlo me va a dorar más, ¿no? Sí No, mejor así déjalo Mejor revivir O con que le... Más para limpiar 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 Ajá, yo sé Complicado O con que le taponemos Mira, ya le puse de este Ok, no puedes hacerlo aceptando Nada, ¿sí? No No Mira, pero si estás bien No, estoy bien No, 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 estoy bien No, 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 estoy bien ¿Me da una uña? Sí Sí, aquí se ve la uña Sí Me da una uña Ariel, sin querer Nos, este... ¿Quieres que abrierte los zapatos? Va a doler Va a doler Sí, duele, duele Duele, duele Usemos el umbral del dolor alto En estos momentos Venga Sí, la de nadie está Ay, cabrón Estoy sin querer No, cabrón Yo sé Sí, no Con intención No Ay, cabrón Ahora sí sentí la piel No, ya, ya trae en casa Mi amor Ahora sí Está piel ahí Sí, es por dentro Sí Cuando es de este lado Es una t-7 Sí, mi amor Dale, dale Mientras no se infecte Nada más que a ver Donde está Mira, lo que pasa Que el hilo de la media Sí Te está Sí, pero el hilo lo soporto Cuando le haces así Es cuando Sí, pero te va a molestar Sí, ni modo Ahorita va a tener que ser así Sí, mi amor Sí, si te cortan la media Te pueden dar un ventaje Sí, puede ser Cortar la media Me pisó Ariel sin querer ¿Eh? Que te corten la media Sí, pero luego meterlo va a ser un final No importa Si se lo sacan No, no, mejor ahorita Mejor sabes que Yo creo que en la segunda Digo en la segunda En el intermedio Cambiamos la media Me quito la media Me pones el vendolete Y ya lo dejamos para Bueno, si soportas Sí, sí, soporto Si no, se va rápido No, lo que quiero es que A lo mejor no sangre No sé si dejarle pecho Lo que pasa es que Mientras tú estés pasionando Va a seguir sangrando Va a seguir sangrando Ok La posibilidad Si quiere Digo Ariel Entonces, este Tú decides No, me aguanto, me aguanto Sí Y ya en el intermedio Pero mi amor No va a dar tiempo Ya me aguanto otra vez No, pero ahorita Me queda chef De todos modos Tiene la circulación La media No, pues no La cuestión es que No quiere quitarse el zapato Porque como está cortado Para volver a meterlo Va a estar un poco Va a ser un poco Los del segundo acto Son más guanguitos Con esos no tengo bronca Podemos hacer el vendolete Dejarlo bien Pero si ahorita Te los puedes ponernos No tiene ningún problema Picarles el zapato Para pasar con los zapatos Ponte los zapatos De los zapatos Ok Nadie sabe Que van esos zapatos Ay, pregúntale Ángel ¿Dónde está? Para mitad Ah, no te lo pongo De la que tiene Son chiquita Por eso Sí Sí, pero ahorita Aguanto La uña ahí adentro No, me piso Sin querer Ariel Ya se puede Pero la uña Se metió adentro Del pie No tengo idea No la hemos visto No, que encima Eso está muy raro Sí, sigue sangrando Sigue sangrando Sí, va a seguir sangrando Sí, va a seguir sangrando ¿Ven? De la sienta del edad Que se puede ver otro zapato ¿Qué pasa? Sí, va a seguir sangrando No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué pasa? Está ahí Está ahí Está ahí Ándale así Con eso ya le hice un miedo No, no, no Dale, dale, sí, segura Sí, porque el público está muy bonito Para que no se caiga el ritmo Sí, me voló el perro ¿Entonces los zapatos? No sé, pues si no están aquí Pregúntale a Ángel, es que no lo encuentro Nada más déjamelo envuelto Y ponemos el otro zapato Oye, amiga, le pasó ¿Viste que el mando? El hecho no está Pero estas cosas pasan, ¿no? No, no, todo el tiempo pasa Bueno, yo iba enferma desde la semana pasada Fónica, salí con cortisona Pero al escenario hay que salir así Claro que sí Me voló media uña Ahí están Con eso Esos están más abiertos Te llevaste as niña Andale, ese me va a ayudar muchísimo Exacto Pero ya está, ¿eh? Ya con eso ya las vamos No No, no, volverme horrible No, lo que yo creo es que vuelvo a salir a la cama Sí, lo cambiamos Sí, mi amor, con eso ya lo detuvimos No, vamos con eso Sí, en el intermedio lo cambiamos Cambien los zapatos Porque no, no, esos no van a poder ser ¿Esto es como los zapatos? No, estos están más abiertos Pero ya has bailado con ellos Sí, ya Con esto es lo más difícil de hacer Pero no te duele Siempre de sangrona Siempre Sí, caen los huevos Y me dijiste Hoy la voy a volar Mamá, violeta Yo por mí Es la que le dijeron Que era la mejor artista Por eso caen los huevos Sí, le dije que yo iba a hacer algo malo Pero nunca puso de soñar Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no El día que le dijeron que era bueno Nada No, no, no 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 Sí, mi amor Sí, dale No, tú dime para yo avisar Si no hay comodo Se la llevas despacio Sí, no, no Sí, me la llevo bien Sí, toma unas carturas No, ya están un poquito más bajitos Me voy con esto Me voy con esto Sí, sí, sí Pero si siento molestia Salgo Salgo, sí Si siento molestia Me salgo Sí, mi amor Y de pronto siento mojado el dedo Y yo O sea, me sentí Ah, chingada No 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 Sentí como un pisón normal Que luego de pronto nos pisamos Y no Pero de pronto sentí mojado Me dio sed eso Ay, me subes mi agua Mi agua No tengo agua aquí Llévate esos algodones No Voy a cargar todo acá De hecho en el pisotón Yo no lo sentí Es más, no me acuerdo en qué paso fue No sé Me pulsa Yo sé que no No, di la verdad ¿Quién es a Rita? Confiésalo Confiésalo, Ariel Ya Te voy a dar propósito Tú quieres ser Rita No te hagas Tú querías ser Rita desde el principio Tranquilo Calma, Ariel Algún día jugarás a Rita y yo a Maribel Guardia ¿Yo puedo ser el aguardador? Sí Pues mira, me arde Más bien me punza De hecho la coreografía de Mírame en mis ojos Casi casi la hice en mi lugar Ariel no ha vuelto, ¿verdad? Sí, sí Ahora me siento mal Y mi dedo hace Ay, cobrecita Ay, cobrecita Pero ahí vamos, ahí vamos ¿Qué es el nombre de cobrecita? Es un analgésico Cabroncito Ok, ¿no le cae muy pesado a mi panza? No, no ¿Seguro? ¿Verdad que no? No Ok, ahí va ¿Cuántas me tengo que tomar? Una, una, un momento Llévate esto Gracias, mi Para lado Esta es buenísima Es buenísima Ay, pero Y los opioides te ponen chido Sentí que me agarrabas mi dedo No, no hay problema No No, pero sentí como que estaba jalando mi dedo No es más fácil quitar como el... Yurex pegó El Yurex Quítale el Yurex, güey El Yurex Es que está bien Es que trae un Yurex Sí, yo solo puse Es transporte Llevan de la charla, mamá Cuéntales que tú fuiste para médico Cuéntales Ya, 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 está, ya Pero, pero, ya, ya lo gané Ay, baby Es que se me duele bien, cabrón Y de hecho, con cuidado Porque... Porque te puede llamar la gaza Ay, mamá Llévate la chenclita Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Por qué me refieres contar? Que si su costrita te va a dormir Toma, ya es tuya No, o sea, la gaza Ahorita te vas en los cron, creo, creo Sí, ¡ay, no mames! Eso sí me ardió Tú dale, tú dale No, esto no arde, eh No, pero sí me ardió Es un antiséptico Qué bueno Es que así se fue con todo Día dos Me pregunté para mí ¿Cómo estoy? Y luego lo ve y me dice ¿Qué es eso? Pues es una bandita Que me encontré Eran de las banditas Que yo le compraba a Omar Cuando era niño De Star Wars Mira, fíjate Es el lado oscuro Ahí está, mira No, pero ya puedo moverme, eh ¿Función de hoy? Lista para la función de hoy ¡Gracias! Lo bueno es que no fue algo tan grave ¿Ahí está? Sí, ya, mira Super bien